Los jóvenes de Valledupar y la región entre 18 y 23 años que deseen prestar el servicio militar en la Fuerza Aérea Colombiana pueden asistir a la convocatoria de incorporación que realiza la institución el próximo martes 18 de agosto en las instalaciones de la Estación de Bomberos frente al éxito de Las Flores a partir de las 6 y 30 de la mañana. Quienes estén interesados, comunicarse al número 317-365-6019 para reservar su cita. La inscripción y los exámenes son completamente gratis. Entre los beneficios, además de recibir la formación militar básica, también reciben formación en diferentes operaciones de seguridad de instalaciones, operarios guía canino, operario de medios electrónicos, excelente bonificación mensual, terminar el bachillerato, los jóvenes que no sean bachilleres, entre otros incentivos. En este momento se encuentran abiertas las inscripciones para ser parte del cuarto continente del 2021 en el cual inicia la primera semana de febrero. Esta semana va a estar en Valledupar, en municipios aledaños, realizando difusión, divulgación e inscripción para la jornada de exámenes de aptitud psicofísica, la cual se realizará el próximo martes 17 y miércoles 18 de agosto a las 6.30 de la mañana en Bomberos. Allí vamos a recibir los jóvenes que estén interesados en prestar el servicio militar con su Fuerza Aérea Colombiana. Su Fuerza Aérea Colombiana incorpora en dos modalidades, bachiller 12 meses, no bachiller 18 meses. Estos jóvenes, durante el servicio militar, les serán subsidiadas sus necesidades básicas referentes a alojamiento, vestuario, alimentación y servicios médicos con el sistema de salud de las fuerzas militares. De igual forma, recién una bonificación mensual equivalente a un 30% de un salario mínimo legal vigente. Los exámenes de aptitud psicofísica son totalmente gratis. Los jóvenes que estén interesados, que estén entre 18 y 23 años, solteros, sin hijos, colombianos de nacimiento, que tengan como mínimo sexto grado de bachillerato, que no sean hijos únicos y pues que tengan el requisito más importante, que es la vocación de servicio, nos pueden llamar o escribir vía WhatsApp al 317-365-6019 o consultar la página de incorporación www.incorporacion.mil.co. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de... El Instituto Cardiovascular del Cesar por el corazón del valle.